Buenas, el miércoles salió el capítulo 9 de Metallic Roach. Este capítulo también está muy bueno, y además ya se nos deja más claro quiénes son los enemigos y los aliados. El capítulo continúa cuando el disociado se acercaba a Roach, así que éste le empezó a atacar. Entonces el hermano se puso a disparar su arma, pero Graufon lo acorraló y lo capturó. Así que Graufon quería los datos de Roach al cambio de su hermano, pero el saqueador empezó a hacer ataques. Así que la periodista le sacó los datos al saqueador, pero dejándolo con vida. Así que se iban a llevar al hermano en una nave y Roach lo iba a evitar, pero apareció la hermana y tuvieron una pelea muy pareja. Pero Naomi le dijo a Roach que invirtiera la polaridad, y eso hace que Roach gane la pelea, y a la hermana la dejaron en la habitación del detective. Luego Naomi cuenta que los alienígenas le dan a los humanos su tecnología y solo demuestran a las personas importantes. Así que Naomi lleva a Roach a un lugar extraño y revela que ella es una neán creada por los aliens. Después aparecen los aliens y dicen que la tecnología que dieron fue a cambio de Júpiter, y no pueden permitir que los neans se rebelen porque quieren Júpiter y acabar con la humanidad. Así que le recomendaron a Roach que se quedara con ellos, pero ella quiso ir, y los aliens no podían intervenir. Así que iban a ir, pero antes Roach le dio un golpe a Naomi por traicionarla. Y así acaba el capítulo. El próximo sale el miércoles 13, así que adiós. ¡Suscríbete al canal!